Un bebé de un año y nueve meses murió al caer a un pozo de agua en inmediaciones de su vivienda la mañana de ayer en el municipio de Pailitas, Cesar. Flotando en un pozo de agua, aledaño a su residencia, fue localizado el cadáver de un niño de un año y nueve meses de nacido la mañana de ayer en el municipio de Pailitas, Cesar. El infante, en un momento de descuido de sus padres, se salió de su vivienda y caminó hacia el pozo a donde cayó sin ser visto por los adultos. Su madre, al notar la ausencia, salió a buscarlo y lo encontró flotando en el pozo, por lo que de inmediato le prestaron los primeros auxilios y los trasladaron de urgencia al centro asistencial. Lamentablemente, llegó sin signos vitales al Hospital Heli Moreno Blanco de Pailitas. La inspección técnica al cadáver fue realizada por personal del CTI y trasladado a la morgue de medicina legal.